He despertado, encadenado, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao La tierra mía me la han robado y han incendiado mi país Abran sus ojos, hay un tirano, oh vela chao, vela chao, 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 chao Ese tirano, desde su torre, nuestras cadenas a deber El movimiento de libertad, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Fue para todos, es un gran fuego, que nuestra hija salvará Juntos peleamos, solo morimos, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Tenemos todo, altas cenizas, y volveremos a empezar Para golpearme, ametrallarme, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Y si me muero, yo haré riendo, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Y si mi cuerpo, arden las llamas, serán llamas de libertad Ay, 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 ay